Profesional tributario, sí, a usted es a quien quiero llegar con este mensaje. Este mensaje de crecimiento, de estudio, de superación, vamos a hablar cómo obtenerlo. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent. Por más de 25 años estoy en esta industria. Trabajando, aprendiendo, estudiando, investigando, profesionalizándome cada día que pasa. Pero hoy vamos a aprender acerca de los negocios. Usted que tiene su negocio y que quiere incrementarlo en estos tiempos difíciles, en este tiempo en el que usted está en casa. Ahora es cuando usted debe aprovechar ese tiempo para prepararse. Siempre van a venir cambios, altos, bajos. Así es que nosotros tenemos que tener esa libertad, esa libertad financiera de que tanto se habla. Tenemos que llegar paso a paso a convertirnos en profesionales de excelencia. El seminario que se dictará en vivo, en este mismo sistema que usted está mirando, de esta misma manera, así le vamos a guiar para que su conocimiento crezca, para que su conocimiento se infle, para que este le ayude a alcanzar el éxito. Es por eso que Latin American Business Institute se preocupa por tener el mejor material en español, para que usted tenga la facilidad de entender, de aprender, de comprender y de ejecutar los conocimientos que día a día los puede obtener. Este seminario de impuestos corporativos de negocios se llevará a cabo en vivo con una interactividad entre usted, que es el alumno, y yo, que soy el maestro. Y aquí vamos a ir estudiando las tres formas. Estas formas son la 1120, con esta misma tecnología vamos a ir aprendiendo la 1120S y la forma 1065. Todo esto son las formas comerciales para que usted pueda preparar estos impuestos. Para que usted pueda ver que un estado de pérdidas y ganancias, el profit and loss, cómo va a poder ingresarse en la forma 1040, si es que usted está haciendo un anexo C empleado por cuenta propia. Es una forma comercial. Para que pueda saber cómo ingresar todos estos datos en la forma 1120, en la forma 1120S, en la forma 1065, luego poder ingresar el balance en el anexo L y hacer las respectivas conciliaciones de impuestos y libros contablemente en los anexos M1 y pueda analizar las ganancias de los shareholders en el anexo M2. Práctico, porque usted va a tener la teoría en su libro. Por eso es práctico este seminario Lifestream, porque la práctica, la vamos a ver acá, va a ser un taller de impuestos. No se lo puede perder, porque aquí vamos a tener toda la tecnología dispuesta para que usted siga aprendiendo, para que usted sepa que Latin American Business Institute le trae un material abundante, un material específico y una herramienta única en el mercado. Nuestro material, la herramienta que le entregamos. Número uno, la explicación en vivo que va a usted a tener interactiva. Número dos, su libro, un libro físico actualizado referente a negocios para la nueva temporada. La herramienta, la parte que más va a usted a utilizar para entender, para actualizar, para realizar las declaraciones de impuestos comerciales. Es así que tenemos nosotros una explicación adicional a lo que usted está mirando, a la clase que va a tener. Usted va a ver siete videos instruccionales para que usted pueda ver una y otra vez los conceptos, las explicaciones de cada una de las partes, los tutoriales. Una herramienta excepcional con estos tutoriales que somos los únicos en presentarle al mercado en formato y en español. Así usted va a ver la explicación de cada una de las formas, línea por línea. Puede revisar una y otra vez la clase, los tutoriales, los ejercicios, para que usted entienda y usted determine que ya este es el punto de partida para incrementar los ingresos en su negocio. Es así que nosotros le ofrecemos estos tutoriales para cada una de las formas, línea por línea. Porque aquí usted línea por línea se va a guiar de lo que aprendió en la clase, en vivo, que va a tomar con nosotros en el mes de mayo. Incorporaciones. Formación de entidades. Material de apoyo. Todas las presentaciones y handouts los va a poder tener en su computadora. Hoja electrónica de cálculo para determinar qué tipo de entidad tributa más o menos, de acuerdo a la necesidad de cada uno de sus clientes. No es lo mismo tener un negocio y ser un camionero que ser un preparador de impuestos. En el tipo de entidad que vamos a utilizar podría ser diferente. El sistema migratorio hace diferencia. ¿Quién puede tener una corporación o una corporación S? ¿O a quién le sirve más una LLC de un solo miembro o de varios miembros? O elegir la tributar como corporación S. Todo eso es la parte explicativa. Pero que esta parte explicativa no puede ir sin la práctica. Es por eso que este taller de corporaciones va a ser práctico. Va a ser efectivo para que usted pueda analizar parte por parte todo el contexto, el entorno que son los negocios. Por eso es que este seminario va a ser diferente a los demás. Vamos a trabajar, vamos a entender, vamos a practicar y vamos a culminar este estudio. No se lo puede perder. Va a recibir su libro impreso. Va a recibir la educación continua reportada al IRS o al CITEC. Si usted es preparador de California. Va a recibir la ética completamente gratis. Y va a recibir el curso de actualización tributaria completamente gratis. Al finalizar le enviaremos un certificado. Pese a las circunstancias estamos aquí, estamos trabajando con usted. Porque estamos en casa. Quédese en casa. Mayo 28, 29 y 30. Tres días de intenso estudio. Usted puede llamar ya mismo al 772-333-2423. 772-333-2423. Llame ya. Adicionalmente, el momento que usted se registra, ya tiene el ingreso a su herramienta. No tiene que esperar hasta mayo, hasta el día del seminario. Le enviamos el acceso inmediato. Apenas usted compra. Para que usted siga estudiando. Siga utilizando este tiempo. Que no se convierta en vacaciones adelantadas. Es un tiempo para estudiar. Para meditar. Para prepararse. Para alcanzar el éxito. Siga utilizando el éxito. Siga utilizando el éxito. Siga utilizando el éxito. Siga utilizando el éxito.